Hola amigos, vamos a hablar de estancias o transportines para palomas que estén en la enfermería más de cuatro semanas de larga duración o estancias temporales para palomas discapacitadas que podamos tener en casa. Aquí tenemos dos transportines aproximadamente de uno por uno por uno, un metro cúbico. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Aquí tenemos a Hato y a Rebel, que es una paloma que tiene la lara rota. Como vemos en estos transportines, como son muy grandes, podemos tener varios bols de comida, su agua, atalayas, más comida por aquí. Se pueden esparcir, pueden revolotear. Vienen muy bien estos transportines para la etapa 3 y 4 cuando tenemos pichones huérfanos, ya que pueden revolotear un poquito. Por lo tanto, recordemos que siempre tendremos las palomas que vayan a estar más de dos, tres, cuatro semanas en la enfermería y sean de larga duración antes de ser liberadas o su siguiente fase, pues las tendremos siempre en parejas. Incluso caben tres o cuatro en estos transportines, por ejemplo, si fueran pichones, para que no se dessocialicen. ¿Qué tenemos por aquí? En el transportín tenemos a Jun y a su novia, que son dos exparamixos que viven en casa porque Jun se cae y no se puede levantar. Pues aquí tenemos a Jun y a su novia, dos SPMVs. Bueno, aquí están con suada comida, aquí se pueden esparcir un poquito. Esta estancia la usamos para cuando no pueden estar sueltos, por ejemplo, si vienen visitas o queremos limpiar, pues aquí pueden estar, no se agobian. Estos transportines de tela grandes, pues las columnas en recuperación aguantan bastante bien, sin estresarse, ya que son grandes, les permite esparcirse. ¿Qué más podemos decir? Estos transportines son buenos, lo ideal es situarlos encima de una estantería, por ejemplo, a dos metros, para que no tengan acceso perros y gatos si tenemos, para que estén tranquilos en una zona poco transitada. Tienen la ventaja de que no sale el grano a través de ellos y eso, pues ya sabemos todos que es una ventaja. Y al respecto de tener en estos transportines, por ejemplo, palomas en la enfermería, pues hay que tener cuidado, ya que son difícilmente desinfectables. Entonces es mejor, si solo tenemos uno o dos, dejarlos para la etapa siguiente, cuando ya no es contagioso el animal. No en la etapa más contagiosa, por ejemplo, si vamos a tener paramixos o, por ejemplo, clamidia, mejor tener unos transportines especiales para ellos o transportines duros. ¿De plástico? De plástico, porque estos van a ser difíciles de desinfectar. O tenemos un transportine especial tipo este, solo para ese uso, para palomas que sí que tengan paramixos, otro para palomas que puedan tener clamidia, pero dejaremos estos transportines a ser posible para gente ya no contagiosa. Y estos transportines vienen muy bien, recordamos, para cuando vamos a tener zuritos o torcaces, ya que las zuritos y las torcaces y no siempre las tórtolas se ponen muy nerviosas y no queremos que se dañen y es imprescindible para ellos el transportín de tela, si no se van a dañar con los transportines de plástico. Y bueno, por ejemplo, Rebel está aquí porque va a estar cuatro semanas mínimo por el tema de la derrota y Jato, puesto que no ha realizado bien la muda de invierno, no puede pasar a voladero y además al haber tenido clamidia y muy mala salud de pichón cuando se quedó huérfano, es muy propenso a coger infecciones, tiene mala salud, es bastante enfermizo, entonces no puede pasar en voladero el invierno. Hasta que ya en primavera pase y ya pase a ser normal y no tenga que volver nunca más a enfermería. Pues nada, os queríamos enseñar este tipo de transportines, que son muy adecuados para estancias en enfermería de larga duración, recuperaciones largas, incluso como morada temporal si tenemos palomas como parte de la familia, para tortolas y torcaces y etapa 2 y 3 para los pichones huérfanos. Y tortolas y torcaces porque si se chocan con las paredes o el techo, como es de tela, no se abren la cabeza. Y nada, pues hasta aquí recomendación sobre transportines para enfermerías o estancias de larga duración.